Si todas las vueltas salen bien. Mejor dicho, usted a la oficina. La oficina de Distrito Capital, porque eso va a ser en toda la ciudad. Listo. Listo, hermano. Lo tenemos, hermano. Me conviene y nos conviene a los dos, Silvia. Es algo muy importante y yo necesito contártelo ya. No entiendo. Silvia, necesito que se venga el balas cascadas, por favor. Usted está loco, ¿qué le pasa? Claro que sí, policía. Míreme, míreme. Yo soy siempre lo voy a hacer a mucho orgullo.